Aunque digas que no, que no quieres mi amor Que sola estas muy bien, que no quieres volver Aunque digas que no, yo lo se, te hace falta mi amor Yo quisiera entender que fue lo que paso Quien te hizo cambiar el modo de pensar Quien te hizo sentir mujer, mucho mas que yo Y ahora que no estoy contigo, porque si pregunto me mientes Si sabes muy bien que no puedes amar a los dos Con el tu sientes el cariño, conmigo tu tienes costumbre Con el aprendiste a sentir, conmigo aprendiste a vivir Que lastima vida yo solo, viví para ti Aunque digas que no, que no quieres mi amor Que sola estas muy bien, que no quieres volver Aunque digas que no, yo lo se, te hace falta mi amor Yo quisiera entender que fue lo que paso Quien te hizo cambiar el modo de pensar Quien te hizo sentir mujer, mucho mas que yo Y ahora que no, y ahora que no, yo lo se, tu sueño Y ahora que no estoy contigo, porque sin pregunto me mientes Si sabes muy bien que no puedes amar a los dos Con el tu sientes el cariño, conmigo tu tienes costumbre Con el aprendiste a sentir, conmigo aprendiste a vivir Que lástima vida yo solo viví para ti